Hoy conocemos la obra de Nicanor Araos en la exposición El Límite, una de las más recientes donaciones al Museo Moderno. En esta obra se puede observar el interés del artista por los materiales diversos, como el yeso, el neón y el poligretano, para generar piezas con diversas texturas que producen una atmósfera extraña. Las esculturas de Araos evocan humanoides, formas larvales y referencias orgánicas de todo tipo, y demuestran su interés por la transformación de la materia y las escenas propias de la ciencia ficción, el retrofuturismo o el cyberpunk.